Me imagino una canción y voy volando por el cielo Como es que se hace en realidad Rancho en este suelo, se la banca sin trampa Quinto escalón, pero perdón La vida cae y subimos por la rampa Como es que se hace, es trampa y se vale Equivale a hacerlo todo el tiempo y hacerlo con franca Banca la salto, pero no esta música Todo el tiempo la rima que sale en esta lírica Que lo puede hacer algunos bancos críticas Pero cuando lo hago puedo hacerlo de una forma más pública Más pública y es única la música que ves Y ahora la toma, la toma, la toma de ese tres Si, viene mi rima que no es para las guachas sexy Si quieren que le invite una birra Le voy a invitar por top una Pepsi Ves que yo tengo la rima y no tienes algo para romper Yo soy así de rima o soy un galgo Corriendo en la carrera, viendo todo como fiera En la espera, sabes que rompo directo a tu pera Es tu palada pa' degustar mi rap Que viene a indicar si mi click salpica mierda Y que no es real porque la palabra real realmente está perdida Si buscan algo, primero tengan iniciativa Sigan haciendo rap del Vigias el comando Yo como bien, como, como ando en mi mano No, 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 no Gracias.